Hola hola muchachos, bienvenidos a los tutoriales de Fabián el publicista El tema de hoy es Cara estirada En este tutorial que es mitad photoshop, mitad manualidades Vamos a aprender a estirar un rostro para colocarlo dentro de un frasco de vidrio Y así crear un efecto terrorífico Y como pueden ver, se ve que es un fotomontaje super profesional, super difícil, pero adivina que Es muy fácil Y yo te lo voy a enseñar Ahora Listo muchachos, comencemos Primero lo primero, la fotografía Fíjate en esta primera foto, como pueden ver mi cara, mi rostro Estoy haciendo cara de desahuciado, como si estuviera muerto Es importantísimo para que el fotomontaje se vea bien, que haya personificación Así que voy a poner la cara como si estuviera muerto Pero esta primera foto que es de frente, no es suficiente para hacer el efecto Tengo que tomarme una foto de un costado y del otro Trata de que estas fotos no sean la misma Ya que el rostro no es completamente simétrico Así que eso le da riqueza y va a hacer que se vea bien Listo, ya tenemos las fotos Antes de comenzar el fotomontaje, debo tomarle medidas al frasco Donde colocaré mi cabeza Así que voy a utilizar este frasco de pepinillos y con un metro Debo medir la circunferencia del objeto circular Y el alto de este Estas medidas son esenciales Para saber a qué tamaño debo crear el archivo para realizar el montaje del rostro Y seguidamente saber en qué tamaño lo debo imprimir Teniendo ya las medidas, me voy a Photoshop y voy a abrir un archivo nuevo con Control N En este caso le voy a dar medidas personalizadas Por lo tanto voy a cambiar a centímetros Voy a definir que el ancho Según las medidas que tomé del frasco El ancho me da 38 y la altura me da 15 centímetros Pero en este caso voy a reducir 2 centímetros Para poder trabajar con mayor seguridad De que no va a quedar ajustado exactamente Sino que va a tener un poco de espacio Y se va a ver mejor dentro del frasco Así que lo voy a crear de 35 Y aquí le pongo 15 Voy a bajar la resolución A 150 para que no sea tan pesado Y ojo con lo siguiente Aquí dice modo de color RGB Ya que lo voy a imprimir Lo prudente sería ponerlo en color CMYK Por el momento vamos a trabajar en color RGB Para que el archivo no sea tan pesado Así pues vamos a dar clic en crear Perfecto, aquí tengo el archivo Ahora lo que debo hacer Es traer las imágenes hacia este archivo Hay dos maneras de hacerlo Una es arrastrando la imagen hacia el área de trabajo Y esta cae aquí tal cual como lo estamos viendo O podemos dar clic en archivo Y buscar la opción de colocar Desde el CC 2018 Traen dos opciones Colocar elemento incrustado O colocar elementos enlazados Vamos a darle colocar elemento incrustado Ahí selecciono las dos imágenes Con las que quiero trabajar Y ahí cae una Y aquí está la otra Perfecto, ya tenemos las tres imágenes Con las que deseamos trabajar Lo que debemos comenzar a hacer Es mezclar una fotografía Por un lado de la imagen Y hacer lo mismo con la otra Así que voy a empezar con esta imagen Que es la número 2 La voy a seleccionar Y voy a crear una máscara de capa Y lo primero que voy a hacer Es pulsar CTRL I Fíjate que ahí la desaparezco Pero tranqui Voy a utilizar el borrador Y recuerden que el color negro De color frontal Es la que te ayuda a recuperar Aquello que en la máscara de capa No estamos viendo Entonces fíjate que ahí lo empiezo a ver Genial Voy a empezar a dar pequeños clics Y voy a asegurarme Que me empiece a mostrar parte de la cara Parte del cuello Muy bien Este pedacito es el que realmente A mí me interesa Pero esa no es la posición exacta Por lo tanto Voy a moverla Un poco más Y voy a buscar cuadrar Este ojo Con la posición del ojo De la imagen frontal Voy a ponerlo por acá Muy bien Y ahora vuelvo otra vez A herramienta borrador Pero ahora me aseguro Que está en blanco Pues el blanco es el que te va a empezar A borrar Me acerco A algo más pequeño Muy bien Y de ahí poco a poco Se va mezclando Lo mismo de siempre chicos En este caso pues yo tengo barba Pero no es necesario Si no tienen barba Mucho más fácil Mezclar la piel Entonces aquí vamos A dar pequeños clics Suavecito Estos partecitos Hay que hacerlas más pequeñas Muy bien Ahí se va mezclando Mira que rápido Logramos mezclar Una parte del rostro Con la otra Muy bien Ahí quedó La primera imagen Y ahora vamos con la tercera A hacer lo mismo Vamos a crear Máscara de capa Control y Para eliminarla Y con el color negro De color frontal Empezamos a recuperar La parte frontal Muy bien Vamos a hacer la misma tarea Vamos a buscar Colocarlas con el ojo Muy bien Y ahora si Nuevamente con el borrador Empezamos a borrar Todo lo de alrededor Buscando mezclar Esta parte del rostro Con la imagen frontal Si bien hasta el momento Ya empezamos a tener mezclado Los costados del rostro Ahora hay que hacerlos Ahora se hace necesario Que todas las tres imágenes Sean mucho más grandes Y ocupen Todo el espacio Que se pueda Que se pueda Rellenar Teniendo en cuenta La altura Que es desde aquí Hasta esta parte superior Por lo tanto Seleccionamos los tres Control T Y hacemos más grande La imagen Más, más, más Listo La primera imagen grande Que debe haber Es la de la cabeza frontal Y seguidamente Hay que hacer mucho más grande La parte de los costados Genial Mira como ha quedado ahora Ya la tenemos bien distribuido Pero sucede que aquí Todavía hay que hacer más arreglos Por lo tanto Esta imagen La voy a fusionar Voy a pulsar Control Alt Shift E Y saco una nueva capa Donde estén todas Ya fusionadas Listo Como pueden ver La parte de abajo Está bien fusionada Pero sucede que esto Estas zonas De barba No tienen lógica La barba Tiene que seguir Esta trayectoria Hacia acá Y esta hacia acá Si ustedes no tienen barba Se pueden saltar este paso En mi caso Esto lo debo arreglar Por eso Selecciono La herramienta De tampón de clonar Y lo que voy a empezar a hacer Es clonar Este sector acá Para comenzar A quitar la barba De esta parte del cuello Pues esto No tiene por qué Estar ahí Y listo Fíjate Que bien ha quedado La barba Ha quedado arreglada Y ahora ya se ve Que tiene la forma Que debería tener Para poder darle Esa distribución Circular A este efecto Donde estoy poniendo Prácticamente toda la cara En una sola vista Ahora lo que nos falta Es comenzar A rellenar Estas partes Y esto si es bien fácil Lo bueno del cabello Es que es supremamente irregular Y más el mío Por lo tanto Voy a seleccionar Nuevamente La herramienta de tampón De clonar Y con la tecla Alt Pulso En un lugar Desde donde voy a empezar A clonar Y ahí en adelante Lo que empiezo a hacer Es exactamente eso Colonar de ahí Hacia el borde Del archivo Vuelvo y pulso La tecla Alt Selecciono Un nuevo lugar Y hago lo mismo Genial Mira que bien Ha quedado Ahora si Tenemos resuelto La parte de atrás Hay que buscar Que este objeto Realmente esté en la mitad Para saber Cuál es el centro Exacto de este archivo Voy a dar clic En el menú Vista Guía nueva Y aquí donde dice Posición La orientación Va a ser la vertical Y en la posición Voy a colocar 50 Con el signo De porcentaje Clic en ok Y ahí aparece la línea Esa línea me indica Que ahí es la mitad Por lo tanto La imagen la voy a mover Para colocarla acá Si falta rellenar esto Muy fácil Volvemos otra vez A tampón de clonar Y rellenamos Ya tenemos nuestro archivo Último retoque Voy a crear una máscara de capa De tono y saturación Y le voy a bajar La saturación Así que le reduzco La saturación Para quitarle el color A la imagen Fíjate Así estaba con la imagen normal Ahora está pálido Es una cabeza muerta Perfecto Esta es la imagen Que necesitaba Para comenzar a hacer La segunda parte De este fotomontaje Lo que voy a hacer Es voy a pulsar Control Shift S Voy a seleccionar La carpeta Donde la voy a guardar Y aquí En esta parte desplegable Voy a buscar La opción de JPG Muy bien Voy a dar clic en guardar Me va a preguntar Que la calidad Sea máxima total Asegúrate de que Esté en 12 Máxima Y que sea línea De base estándar Para que la imagen No pese mucho Y mantenga toda la calidad Pues viendo Y clic en ok Y aquí tengo Una imagen Que no pesa mucho Y que mantiene Toda la calidad Ideal para ir A un centro de impresión Y que la impresión Tenga muy buena calidad Voy a un centro de impresión Y me aseguro De seleccionar Un papel grueso Esta impresión Se hace sobre Propalcote De alto gramaje Y así me aseguro De que el papel Sea lo más resistente Posible para manipularlo Te recomiendo Imprimir varias copias Pues probablemente Se dañen muchas Durante el proceso De colocarla Dentro del frasco Ahora Con un bisturí Y una regla Voy a quitar Los bordes sobrantes Del papel blanco Que no necesito Asegúrate Que queden bien cortados Los bordes Y no se vean Líneas blancas Alrededor Tengan en cuenta Algo lógico amigos El papel y el agua No se llevan bien Si intentas Colocar el papel En agua En muy pocos minutos Verás disuelto Todo el papel Con el montaje En el fondo del frasco Así que es importante Aislar la hoja del agua Lo más que se pueda Hay muchas opciones Profesionales chicos Pero en este caso He encontrado En mi casa Una bolsa Ziploc Que me será útil Para lo que necesito Me aseguro De sacarle Todo el aire posible Y cerrar bien la bolsa Para que este Me dure mucho tiempo Dentro del agua Ahora para ver Cómo queda el montaje Basta con doblarlo De manera circular Y ahí podemos ver Que el montaje Fue un éxito En este frasco He colocado agua Y con un poco De colorante verde Le doy esa sensación Tétrica que deseo Con mucho cuidado Chicos Vamos a colocar El montaje Dentro del frasco Con agua Y cuando este Ya está Adentro Lo distribuyo Para que ocupe Todo el espacio Interior Mira que bien Está quedando Ya para finalizar Le pongo la tapa Y lo coloco En el lugar De mi casa Que deseo Y listo muchachos Aquí tenemos Un efecto llamativo Para Halloween Donde mezclamos Fotomontaje Y manualidades Si deseas aprender A manejar este programa Te invito a que te inscribas En mi curso De Photoshop desde cero Donde compartiré 16 años de experiencia Diseñando en este Genial programa Abajo en la descripción Te dejo el link Difícil Para nada Amigos Dale like Si este video Te gustó Suscríbete a mi canal Comparte con tus amigos Y activa la campanita De esta manera Me ayudas a seguir Haciendo más Y más tutoriales Te ha hablado Fayan del Publicista Hasta la próxima Mis amigos Chau chau